Como ya muchos saben, el pastor belga es uno de los reyes en el área de guardia y protección, junto con el perro pastor alemán y otros tantos, conforman lo que es el conjunto perfecto de razas de protección. Hemos visto a estas razas en muchas intervenciones policíacas en los estados unidos y en Europa. En esta ocasión te quiero mostrar el poder del pastor belga Mali Norris. Número 1 En este video se muestra a un señor dándole señales y órdenes para que apreciemos la enorme habilidad de adiestramiento que tiene este asombroso kan. Y este video lo subtitule al español para que lo entiendan mejor lo que dice. Pon atención. Como verás el pastor belga Mali Norris tiene una gran capacidad de entendimiento y adiestramiento que son asombrosos. Y que otras razas de perros que no son de guardia y protección no la tienen. Número 2 Este es un tipo que se encarga de adiestrar con entrenamientos que se usan para fines militares o de defensa personal. Mira la calidad de entrenamiento que tiene este asombroso kan Malinois. Este es uno de mis videos favoritos de esa asombrosa raza. Pon atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 3 En este otro video podrás captar los reflejos e instintos superpoderosos de este cano, los reflejos que tiene el pastor belga marinos y la rapidez, son casi inigualables con razas que no pertenecen al grupo de perros de guardia protección, pon mucha atención al video. No, 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 no. This is good, it's great. Again you see? ¿Ves? No puede tocar nada porque analizó el escenario, la situación. Sí, ella puede ver la diferencia. ¡Eso es increíble! 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 Estás increíble, ustedes ha salido un gran trabajo.